¡Suscríbete al canal! Jujuy o WhatsApp de las noticias, ¿sí? Sí, exactamente. Y vamos a aprovechar para sumarla a la gente también, a que escanee el código QR que está figurando en estos momentos en pantalla, que es una manera fácil, rápida, sencilla y súper a mano para que se puedan sumar y agendarnos directamente. Nos pueden fijar en el chat de WhatsApp con este código QR y ya nos tienen para que, ante eventuales sucesos, como diría una reconocida productora nuestra, nos manden fotos, videos y todo lo que tengan ganas de compartir con nosotros y que lo pasemos aquí en esta edición central. Así que ya saben, escanee el código QR y automáticamente se suman y nos agendan en el WhatsApp de las noticias. Excelente, Flor. Nos vamos a ir para el barrio de Ciudad de Nieva porque hay una denuncia de varios vecinos por estas personas que son acumuladoras, Flor. Así que estamos viendo ahí la situación. Realmente, desde hace mucho tiempo que vienen denunciando esta situación. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención, Flor? Y yo vi, vi esta casa. Sí. Que es tremendo. Toda, digamos, son todas cosas que se pueden reciclar. Sí, hay cartones, botellas. ¿Ves? Hay plásticos. Mapes de huevos. Hay botellas de vidrio. Sí, sí, sí. Digo, todo se puede reciclar lo que estamos viendo ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, esto es una situación que, como decíamos recién, causa muchísima molestia en los vecinos de la zona. Esto es en la calle Libertad, cerca de una reconocida confitería del barrio Ciudad de Nieva y piden de manera urgente ayuda o alguna respuesta por miedo, obviamente, a que aparezcan insectos o diferentes tipos de roedores. Claramente es un problema muy grave. A ver, tengamos en cuenta algo. El acumulador compulsivo, los acumuladores compulsivos padecen esta enfermedad. Es una enfermedad que padecen muchísimas personas, aunque parezca en su momento tomarlo, digamos, como algo muy superficial. Es una enfermedad de gente que realmente no toma conciencia del daño que produce hacia ella misma y hacia sus seres queridos, hacia sus familiares y, por supuesto, al ambiente en general. La acumulación absolutamente innecesaria de todo tipo de elementos. Así que estaría buenísimo que aquellos que sepan manejar este tipo de situaciones puedan acercarse, dialogar con esta vecina y hacerla entender, por supuesto, de la mejor manera que no es algo sano para nadie, ¿no? Tener esta cantidad de basura acumulada allí. Así es, Flor. Y tenemos uno más que tiene que ver con nuestro segmento de perritos. Mascotero. De mascotero. Nuestro segmento mascotero, claro que sí. Y le contamos a la gente que dos perritos desaparecieron hace un año. Estos animalitos hace un año que desaparecieron en una casa en la localidad de Tilquiza. Mirá vos, bueno, esto recordemos que se ubica en la ruta número 35. Los dueños nos escribieron, digo, ven al WhatsApp de las noticias y destacaron que no saben a dónde los llevaron y los buscan hace un año. Ya imagínense el dolor para esta familia, ¿no? El perrito tiene cinco años y es cruza de golden, color marrón clarito, que es el que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Es precioso. Y la perrita es de nueve años, cruza labradora negra. Así que tenemos un golden y un labrador, que es el que se ve en estos momentos en la caja de una camioneta. Ahora, imagínense que de repente los dos integrantes, quizás tienen más perros, ¿no? Pero que dos perros que fueron parte, obviamente, de una familia hayan desaparecido hace más de un año. Imagínense, digamos, la tristeza y la desesperación por parte de esa familia allí en esta zona. Ojalá realmente alguien pueda aportar algún dato ya dándose a conocer, ¿no es cierto?, las imágenes. Acuérdense que nos pueden enviar esta información y nosotros en todosjujuy.com tenemos un segmento, tenemos una nota que la actualizamos constantemente en donde cargamos todas las causas y todos los casos de perros, gatos y mascotas perdidas, como así también aquellos que han aparecido, que los ha adoptado, lo ha agarrado una familia y que solicita, obviamente, a los dueños que se acerquen, digamos, para retirar estos animalitos, ¿no? Así que ya saben, no dejen, digamos, de enviarnos esta información porque es como un servicio a la comunidad que sumamos desde todosjujuy.com y también desde el WhatsApp de las noticias. Excelente, Flor. Y como siempre, aprovechamos también para recordarle a la gente que no se olvide de sumarse, por supuesto, al canal de difusión de las noticias. Allí también tienen el código QR, escanean y automáticamente pueden recibir las informaciones más destacadas de la jornada todos los días, las 24 horas. Y para que sepan y estén bien informados sobre lo que deben saber antes de salir de casa. Checho, no te voy a hablar más. Gracias. Vaya a reposar y descansar esa vocecita. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Dice que lo mejor es no hablar. Eso, está complicada. Ya no hablamos más por hoy. Gracias, Flor. Ya no hablé más hasta mañana. Gracias, Checho.